Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad que os traigo hoy, el árbol de las hadas de pin y pom. ¿Queréis verlo? Pues quedaros a ver el vídeo y lo montamos juntos. ¡Comenzamos! Esta es la caja, el juguete está indicado para niños mayores de 4 años. Mirad, este es el árbol que vamos a montar. Hay un montón de pin y pom, son hadas y también hay unicornios. Y esta es la figura que nos ha tocado, un hada de color azul. Esta es la parte de atrás de la caja. Y mirad, aquí nos enseña como podemos jugar con el árbol. Y aquí nos dice que las partes de pin y pom son intercambiables, así que genial. Venga chicos, vamos a abrir la caja y lo sacamos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad chicos, ya he montado todas las piezas y ahora solo me falta ponerle estas espaguetinas tan chulis. Venga que se las pego y vemos como queda. Mirad chicos, ya he terminado el árbol de las hadas, es súper bonito. Mirad, aquí en la parte de abajo tenemos un columpio y arriba tenemos un balcón con un jardín de flores, es precioso. Hay un montón de mariposas, florecitas, qué chulo. Y aquí tenemos la figura de pin y pom es una hada mágica y mirad como mueve las alas. Tiene una varita con forma de estrella, qué guapa es. Y ahora chicos, vamos a jugar. Mirad chicos, nuestra hada mágica está en el columpio y mirad que bien se lo pasa. ¡Qué divertido! Ha invitado a una de sus amigas pin y pom al bosque de las hadas y mirad, está arriba en el árbol, en el balcón. Y también tienen un poni, ¡qué bonito! El hada mágica quiere subir a la parte de arriba del árbol, así que sube volando. Y ahora desde arriba, ven todo el bosque, ¡es genial! Y mirad chicos, en la parte de atrás del árbol, el hada mágica le enseña a su amiga un escondite secreto. ¡Hala! La puerta se abre. ¡Tiene cositas dentro! Pero... Y ahora, lo volvemos a cerrar y dejamos al hada y a su amiga jugando en el árbol. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el árbol de las hadas de pin y pom. Es muy divertido y os lo pasaréis genial creando vuestras propias historias mágicas. Y ya sabéis chicos, que si os gusta el vídeo, tenéis que darle a me gusta y compartir. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Y ahora, no os vayáis todavía, que saludo a unos amiguitos. Hola, Anastasia Juárez, ¿cómo estás? Guapísima. Un besito muy fuerte. Hola, Jimena Romero, ¿cómo te va? Espero que te ha dado genial. Un besito muy fuerte para ti también. Hola, Laura Meneses, ¿cómo estás? Preciosa. Tu hermana me ha pedido que te salude, así que un besito muy fuerte. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Guapísima. Tu hermana también me ha pedido que te salude, así que otro besito para ti también. Y a los demás chicos, os sigo saludando en los siguientes vídeos. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos, chao, chao, besitos.